hola hola que tal amigos del video de Camadona Jera, para vosotros vamos a consultar nuevamente como ustedes porque hoy tenemos otro material o una información que estoy seguro que será de gran valor hasta para los mecánicos y sobre todo para los alineadores, tenemos aquí nuestro taller de servicio, este es un troper, un gil de 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 gil del año 95 el paramente al sismo le cambiaron las cigretas y al carro ya lo llevaron a alinear, sin embargo después de que lo alinearon el carro, el carro va así y se siente muy inestable Entonces, quiero mostrar aquí que aquí tenemos dos reportes de giramiento de dos diferentes lugares donde nuestro cliente le dice que el carro ya está bien, que el carro no tiene un problema, que el carro está exactamente igual, igual, siendo súper bien. Dicen ellos, igual nuestro cliente dice que a muy poca velocidad, ¿verdad? Que el carro se siente muy inestable, si hay más alta velocidad, se siente más inestable y si va a girar, se siente más inestable todavía. Entonces, bueno, vino a nuestro taller de servicio a intentar corregir este problema, porque posiblemente ya en muchos lugares lo mandan con más conexión. ¿Qué carro se siente más? Vamos a poder ver aquí donde tenemos dos cárculos ya en medio. Vamos a ver realmente que supuestamente si vemos aquí el báculo de convergencia, el carro posiblemente esté bien y la convergencia se la hayan corregido bien, un poquito positiva. Pero vemos que a la convergencia yo no necesitaría hacerle nada. Recordar que el ángulo de convergencia, ¿verdad? Es la orientación de las llantas, que las llantas no estén abiertas o que las llantas no estén cerradas. De eso, está súper bien. Vamos a ver aquí, vamos a poder ver los ángulos de camber, que el ángulo de camber 0.70 y 0.32, ¿ok? Vemos que esta está un poquito positiva y esta está menos positiva. No están tan mal, sin embargo, realmente hay una diferencia entre una llanta y otra llanta, cosa que no debería suceder. Las llantas deben tener un ángulo de inclinación, que es el ángulo de camber, que estamos hablando, que debe ser, por lo menos, lo más parecido posible. Pero donde sí está lo más volado, ¿verdad? Lo que sí está muy grave es el ángulo de caster. Ángulo de caster menos 7.05 y menos casi 4 grados del lado derecho. Entonces, vamos a volver a explicar. Recordar que el ángulo de caster realmente es la inclinación que tiene la horquilla de una bicicleta. La inclinación que tiene la horquilla de una motocicleta, ¿verdad? Entonces, si la bicicleta tiene la horquilla de una bicicleta, se tira hacia adelante, eso es para que la bicicleta siempre vaya hacia adelante, ¿verdad? Y que sea un poco fácil para muchos de ellos poder soltarse de manos, igual con la motocicleta, ¿verdad? Que sea más fácil de poder maniobrar a la hora que vamos a decir. Pero en este caso, ¿verdad? En este caso, ¿cómo se mide el ángulo de caster? Entre la rótula de arriba y la rótula de abajo. Si las rótulas estuvieran completamente perpendiculares, si estamos dando un ángulo aquí, ángulo recto, este ángulo de caster se le da un ángulo cero. Pero todos los carros deben tener un ángulo de caster positivo. ¿Para qué? Para que el vehículo siempre tienda a ir hacia adelante, para que el vehículo siempre tienda a ir en línea reina. Pero en este caso, si esta es la parte delantera del carro, ¿verdad? Tenemos que el ángulo de caster, en lugar de estar positivo, está a 7 grados negativos. ¿Ok? Entonces, los sujetos no van a poder corregir por hacer un ajuste con los chines. Bueno, este carro no se va a corregir con los chines, porque por lo tanto no es solamente esa parte. Vamos a poder mostrar realmente qué fue lo que pasó con este vehículo. Vamos a ver aquí que a este carro, ¿verdad? Podemos ver realmente que le montaron tijeretas. Tanto la tijereta de este lado es nueva, como la tijereta del otro lado es nueva. Y vamos a ver realmente que el ángulo de caster en este carro se rige por la rótula de arriba y la rótula de suspensión. Este puntito que puse aquí es la dirección exactamente donde está la rótula de suspensión. Entonces, aquí tenemos este punto. Si alejamos un poquito más la cámara, vamos a poder ver realmente que debería formarse un eje imaginario entre las dos rótulas. Y cuál de estas rótulas está mucho más atrás que la otra. Vamos a ver realmente que estas rótulas están mucho más adelante que esta otra. Entonces, por ejemplo, el ángulo de caster de esta llantica, ¿verdad? En lugar de estar positivo, está negativo. Este está en cuatro grados. Y la del otro lado está peor todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron con este carro? Muy sencillo. La tijereta que es de este lado, la pusieron del otro lado. Y la que es del otro lado, la pusieron de este lado. ¿Cómo sello eso? Porque vamos a poder ver aquí que esta tijereta, este brazo que está aquí, es mucho más largo que este brazo que está aquí. Si yo lograba medir con una cinta métrica de este punto a este punto, estoy seguro que de aquí a aquí me mide menos distancia que este otro. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que este brazo, al ser mucho más largo, me está corriendo esta rótula de suspensión hacia adelante. Por ende, entonces, el ángulo de caster se está haciendo negativo. ¿Qué es lo que hay que hacer así caro? Invertir las tijeretas. Ya tenemos las dos tijeretas aquí. Vamos a poder costurar, usualmente, que lo que decimos no es un invento que a mí se me ha ocurrido, ¿verdad? Entonces, lo que se hace para que las tijeras queden bien, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver. La tijereta de la boca y la derecha. Realmente, que este brazo es mucho más largo que este ojo. Por ende, la rótula no es completamente concéntrica al centro de la tijereta. Entonces, como volteamos, si yo coloco esto ahí, tendré que agarrar el cabo, ¿verdad? Y correrlo por allá adelante. Ahora, vamos a ver las tijeretas del otro lado. Recuerda que ya dejaste. Aquí podemos ver, realmente, cómo se vean estas tijeretas. Obviamente, entonces, ahora sí, me voy a poner las tijeretas que estaba en el ojo y la pongo para acá. Obviamente, la rótula me va a quedar atrás. Y a la hora de que yo la ponte ahí, ya es que ya es largo. Entonces, me va a dar claro aquí y no me va a estar aquí adelante. Entonces, vamos a botar las tijeretas aquí. Como quieren que sea notadas, vamos a ir a la máquina de diseñamiento para que podamos ver la mente, cómo se construyó este problema, habiéndole simplemente corregido algo que no instalaron. De la mejor manera. Entonces, la tijeretas tiene en su lado. Desgraciadamente, no le veo que la tijereta diga R o que diga L, ¿verdad? Entonces, sí, el mecánico nomás montó. Pero, entonces, con por eso, aquí tenemos un aplauso de río. Esto le siento mucho para los mecánicos. Porque ya esto me lo ha pasado muchas veces. Y, en cambio, con tijeretas nuevas, y por más si no quieren alinear, no lo van a hacer una alineación por este tipo de cosas. Entonces, cuando se va a desmontar algo, hay que fijarse la mente, cómo se va a montar lo que vamos a instalar. Como decíamos, también antes, la tijereta de caja bien, ¿verdad? Pero, pues vienen las consecuencias de este tipo de ya haber invertido esto en este automóvil. Entonces, vamos a cambiar cijeretas. Después, se usó una alineación, cuando va a quedar deslizamientos, para que podamos ver a ver cómo quedan los ángulos de caja. Habiendo dicho, esta, este cambio impensario no se puede usar. Y ahora quedan los ángulos de aquí arriba, ya no me queda aquí al ángel, pero esto va a quedar en la parte trasera. Ya volvemos. La realidad de la tramadora general, después de cuatro horas, pues hemos solucionado este problema. Por eso es que muchas veces, cada uno de los cargos de adicto, no les gusta ese tipo de carro, ¿verdad? O, cobran tan barato que, pues, si se presenta un caso como este, eso que cobran no va a cubrir las cuatro horas de trabajo. Pero, como está ahí, especializado, nosotros no tenemos especializado muchos precios. Porque muchos precios van de cierto precio y adelante, dependiendo de lo que le hayamos, dependiendo de lo que tengamos que hacer, realmente, a cada autobús. Pero, en todo caso, nosotros no podemos ver, realmente, a ver si las medidas de alineamiento. Vamos a demostrarles, realmente, cómo estaban los ángulos de alineación antes de haber hecho, este, esta modificación que hicimos acá. Vemos que el ángulo de camber de este lado estaba en 0.70, que el otro lado, en rojo, 0.32. Este estaba en menos 7 grados negativos, el ángulo de caster, y menos 3.76, los ángulos de convergencia un poquitito cerrados. Ya, después de haber hecho la modificación, vamos a ver que ahora sí ya todo está dentro de la tonelada fabricante. 0.16, 0.23, 1.41 de ángulo de caster, 1.80, la diferencia entre este y este, 0.40, menos de medio grado, y los ángulos de convergencia, como tienen que ser. Entonces, ya ahora sí, con estas medidas, estoy completamente seguro que nuestro cliente va a sentir una gran diferencia. Acá lo va a tener más estabilidad, el carro no se va a hacer peor cuando el carro se acelera, o cuando el carro se mira. Porque nuestro cliente nos comentaba eso, que el vehículo, a la hora de quebrar, como que el vehículo se enconchaba, porque está tan negativa, en la grube escase, que esto es lo que más está. A ver, tú ya sabes, ustedes están creyendo problemas, como que el vehículo, el vehículo que tiene un tomado de maneras de caster y es especializado, donde no nos enfocamos en el servicio de delineamiento como tal, sino en la queja y la sensación de lo que nuestro cliente percibe. 89, 93, 0, 4, 5, 7. 89, 93, 0, 4, 5, 9. Recuerden, tiene problemas del invenimiento del gasto excesivo. de las llantas, desviaciones a los lados que el volante le tengo que decir que acaban de tener en estabilidad, es una vuelta por el dinero tomado a la guerra, aquí podemos solucionar subito, el dinero tomado a la guerra, ¿porque? porque eres un especialista, para cada servicio, nos vemos mas adelante, como material, hasta luego.